que han estado con nosotros y estarán durante toda la semana en actividades. Para todos y cada uno de ustedes hay un folletito donde están las actividades de todos los días para que saquen un ratito y compartan con nosotros. Este parque debería estar completamente lleno porque es una importancia para quienes nos dan el valor de tener a esta marimba. Nos place en el día de hoy presentar al bachiller Marco Ortiz quien tendrá a cargo la biografía y la entrega de los presentes para nuestros homenajeados en el día de hoy. Démosle las palmas al bachiller Marco Ortiz que comparte con nosotros. Estefany y compañeros para ayudarle acá a don Marco en la entrega de los presentes posterior de la lectura de la biografía. Gracias don Marco. Muy buenas noches. Vamos a proceder a leer una breve biografía de cada uno de los maestros homenajeados en esta linda actividad. Vamos a comenzar con don Joaquín Soto. Don Joaquín nació en 1932 en la Palma de Tilarán. Desde niño tuvo inquietud por la música y la marimba fue el primer instrumento que aprendió a tocar. Cuenta que se acercó a gente que sabía tocar el instrumento y aprendió observándolos y practicando. En 1951 se trasladó a vivir a Cuypilapa. En esa época los turnos se amenizaban con música de marimba. Ya para los años 60 se comenzaron a conformar grupos musicales y posteriormente los conjuntos musicales. Don Joaquín estuvo por muchos años en un grupo llamado Los Chamberos que tocaban por toda la zona de Miravalles y llegaron a presentarse inclusive en San Carlos. También sabe tocar otros instrumentos como el saxofón y la trompeta. En la época en que estaba en el conjunto alternaba sus presentaciones con estos instrumentos. Fue alumno de Don Medardo Guido y aprendió sobre cómo leer y escribir música, así como la adaptación de partituras para saxofón, marimba y trompeta. Posee un título que lo acredita como profesor de música, ya que se formó en la escuela de música que tenía Don Medardo. Sabe construir marimbas de uno y dos teclados, actividad que aún realiza en un taller que tiene en su casa. Además tiene una pequeña escuela de música, en donde actualmente enseña a ocho niños sobre los instrumentos musicales que conoce, actividad que realiza con la intención de transmitir sus conocimientos. Vamos a darle un aplauso a Don Joaquín Soto. Muchas gracias por estos aplausos. Para mí, en realidad, me voy sorprendido de estar a la par de quiénes fueron todos mis compañeros, mis humildes compañeros. Y empezamos lo que hoy ya no se ve, era el peseteado. Así se empezaron las escuelas, las ermitas, porque al tiempo no hay inglesias, si no fueron las ermitas. Y quiero decirles, muchas gracias por haberme comunicado con ustedes y a la vez sorprendido de tenerlos aquí al frente de mí. Gracias. Este se llama El Chonete, el que usa el sabanero, El Chonete. Con eso lo traje. Muy bien, vamos a continuar con Don José Ángel Ruiz Murillo. Nació en 1934 en Los Ángeles de Tilarán y llegó a Cuypilapa, a la tierra nadar de los seis años, por ahí de los años cuarentas. Desde muy pequeño mostró gusto por la marimba, la cual aprendió por iniciativa propia, con la guitarra y tablas para componer los sonidos de la marimba. Y cuando un cuñado se trajo una marimba, él se animó hasta que logró construirse una marimba sencilla, las cuales son las que toca y construye aún hoy día. Integró un grupo que, aunque no tenían nombre, la gente los llamaba la marimba de la fortuna, cuya marimba la compraron en los años cincuenta, en bagaces, e incluso dejaron a los palominos sin marimba. Tocaron en los turnos de la región del Miravalles, en los cuales les pagaban quince colones, incluyendo la comida y dormida, e incluso llegaron a ser tan famosos, que una vez los llamaron a cuatro bocas. En cuanto al repertorio, tocaron cumbias, boleros, corridos, valses y típicos. En el último resalta canciones como El Diablo Chingo, y muchas otras canciones guanacastecas, además de adaptar canciones que escuchaba en la radio. Intentó e hizo marimbas desde niño, pero como él no entró a la fuerza pública y trabajó por más, pero como él entró a la fuerza pública y trabajó por más de treinta años, hasta que salió fue que se empezó a dedicar a construir marimbas, primero tanteando las cuales todavía construye hoy en día. Un fuerte aplauso para don José Ángel Ruiz Murillo. Vamos a continuar con don Fidel, portugués, portugués. Nació en 1943. Aprendió a tocar a los ocho años en Sandillal de Cañas, en un banquito, ya que no alcanzaba la marimba. Aprendió a tocar a pura pipa, poniendo cuidado. Llegó en carreta a Cuypilapa a los nueve años. Los demás marimberos describen a don Fidel como un buen músico de pocas palabras, pero los de verdad, un músico empírico. Toca solo la marimba sencilla, puesto que en esta la música es más clarita. En cuanto al repertorio musical, tocaban cumbias, boleros y típicos como el Torito. Él cuenta con una marimba en su casa, además adapta a marimba lo que escucha en la radio. Don Fidel es un músico muy reconocido en la región e incluso ha llegado a tocar en el Valle Central. Él pertenece al grupo Sonido Portugués, que existe desde hace cuarenta años a pura marimba. Ya mucho más reciente se le añadieron otros instrumentos. Además, don Fidel toca también la dulzaina. Le damos un fuerte aplauso a don Fidel, portugués, portugués. Vamos a continuar con don Marco Tulio Duarte Alvarado. Don Tulio nació un 7 de febrero de 1938. Desde niño se interesó por aprender a tocar marimba. Desde los 7 años comenzó a frecuentar los lugares donde practicaban los marimberos. Fue así como don Matías Palomino lo invitó para que aprendiera. Don Tulio tocaba en el salón de Aristides Garita, quien organizaba bailes cuando los Wilson pagaban. Como aún era un niño, se subía en una caja para alcanzar las teclas de la marimba. Tenía que tocar de 7 a 12 de la noche. Cuenta que si le daba sueño, le daban un bolillazo para que no se durmiera. Aprendió a tocar marimba de uno y dos teclados. Acompañaba a don Matías Palomino y a don Mauro cuando los invitaban a bailes. Cuenta que la primer marimba de dos teclados que tocó fue mandada a traer desde Punta Arenas y costó 26 mil colones. Dentro del repertorio musical que conoce se encuentra la música que él llama típica, especialmente las canciones que escribió Don Medardo Guido. También boleros, guarachas, mambos, valses y corridos. Don Tulio dedicó su vida al trabajo con maquinaria pesada, lo que no le permitió continuar tocando marimba regularmente. Le seguimos con un fuerte aplauso a don Tulio Duarte Alvarado. Vamos a continuar con Don Pablo Alvarado. Don Pablo nació el 30 de junio de 1934. Aprendió desde niño a tocar marimba en su casa porque sus tíos eran músicos y constructores de marimbas. Cuenta que en ese tiempo las marimbas eran de calabazas de hacer güiros. Trabajó en la hacienda Monteverde desde los 13 años. Ahí conoció a Matías Palomino, quien lo invitó a tocar marimba. Primero era el encargado de llevar el instrumento y posteriormente se integró al grupo como músico en la posición de armonillero. Con el retiro de Don Matías y Don Eulalio Guadamuz, Don Pablo dio continuidad al grupo junto con Chito Palomino y Gonzalo. Ellos tocaban los fines de semana en turnos y en las fiestas de San Cararampio. Sabe tocar marimba de uno y dos teclados y afirma que las canciones que interpretaban las adaptaban de la radio. También tocaban música tradicional. Don Pablo enseñó a sus hijos a tocar marimba. Algunos de ellos han integrado grupos musicales como el caso de Edgardo. Le subimos con un aplauso a Don Pablo Alvarado. Vamos a continuar con Don Eulalio Guadamuz. Conocido como Don Lalo, ha aportado mucho a la música de Bagaces, ya que sabe tocar y construir instrumentos musicales antiguos como el Quijongo. Durante muchos años formó parte de la Filarmonía de Bagaces, en donde tocaba varios instrumentos. El primer instrumento que aprendió a tocar fue la Dulzaina y posteriormente el Quijongo y la Marimba. Como marimbero, integró el grupo Los Palominos. Afirma que aprendió a tocar marimba en las haciendas cuando llegaba de trabajar. Generalmente había alguna marimba, por lo que practicaba hasta lograr sacar una pieza. Su primera presentación fue a los 15 años, junto con su primo Matías Palomino. Don Lalo cuenta que los bailes primero se amenizaban con Quijongo y cuando aprendieron a tocar marimba, integraban los dos instrumentos, junto con la carraca y las claves. También sabe construir marimbas de un teclado con jícara dulce, utilizando técnicas tradicionales. Además, conoce canciones como Parranderas y Guarachas, que son parte del cancionero tradicional guanacasteco. Actualmente se dedica a construir Quijongos, instrumento con el que interpreta música tradicional. Dicha música se interpreta también con marimba. Un fuerte aplauso para Don Eulalio Cuadamus. Gracias. Gracias. Muy buenas noches, compañeros y compañeros de marimba. Es un orgullo para mí estar aquí presente con ellos y con nuestro público presente. Gracias a los que nos han integrado a este gran evento. Gracias a esta muchacha que ha andado ahí buscándonos. Y entonces, para mí es un placer estar con todos y con el público presente, que es lo que más importa. Muchas gracias. Me dicen sus compañeros que todavía a los 89 años le hace a la marimba y le hace al Quijongo. ¿Verdad, Lalo? Bueno, continuamos. Muy bien, vamos a continuar ahora con Don Matías Palomino Cruz. Don Matías, más conocido como Chito Palomino, es heredero de una gran tradición musical, pues es hijo de Matías Palomino, el gran marimbero de Bagaces. Aprendió a tocar marimba a los siete años viendo a su papá. Primero lo acompañaba a las presentaciones en donde tocaba las maracas y luego comenzó a practicar en la marimba junto con su hermana. Cuenta que la primera pieza que aprendió fue el lechero, que es un corrido. También sabe tocar todo tipo de música y otros instrumentos como la dulzaina y los redoblantes. Estuvo en la Filarmonía de Bagaces, la cual dirigía Medardo Guido. En ese tiempo la municipalidad les daba los instrumentos. Primero aprendió a tocar marimba sencilla y posteriormente doble. Estuvo en varios grupos musicales, entre ellos los palominos y otros conjuntos en Bagaces, Cañas, Colorado y Tilarán. Además acompañó a Don Fidel Portugués en algunas presentaciones. En tiempos más recientes tocaba ocasionalmente donde lo llamaran. Cuenta que una de las razones por las que el grupo Los Palominos se desintegró fue por la llegada de la Discomóvil. Dicho grupo llegó a ser el más importante de la zona. Tenían como repertorio cumbias, boleros, corridos, merengues y música tradicional como el punto guanacasteco que siempre se tocaba al final. Don Matías cuenta que había otro compositor bagaceño conocido como Carlos Carrera que compuso canciones para marimba como Monteverde. También conoce canciones de Medardo Guido como Bagaceñita junto al Tempisque. También ha dado clases de música. Actualmente vive en Falconiana y tiene más de 50 años de tocar marimba. Un fuerte aplauso para Don Matías Palomino Cruz. Gracias. 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 Tenemos un presente más para Don Gonzalo Padilla, que no está presente hoy. Nos gustaría saber si hay algún familiar que quiera o que pueda retirar el presente para él, que se haga presente acá. Bueno, aunque no está, le damos un muy fuerte aplauso a Don Gonzalo Padilla. Recibe el presente su señora esposa. Gracias. 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 El hecho de que Gonzalo Padilla no se encuentre aquí es porque tuvo una salida. Está tocando en Liberia. Y yo como su esposa vine a tomar su presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un placer que lo hayan tomado en cuenta y que me lo hayan entregado el presente. Gracias. De esta manera, hemos llegado a la entrega de los presentes, pudiendo haber escuchado la biografía de todos y cada uno de ellos. Don Joaquín Soto, cariñosamente, Quinchito Soto, quiere dirigirse un momentito a los asistentes. Gracias. 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 Por los marimbistas que hemos pasado, que empezamos lo que fue la marimba. De mi parte, les agradezco mucho, muy agradecido. Y los tomaré en cuenta porque yo creía que ya esto se estaba olvidando o se había olvidado. Y hoy veo que es diferente. Ya queda que nosotros tenemos que preocuparnos más porque hay al frente de nosotros gente que nos quiere ayudar. Muchas gracias por todo. Yo soy Quinchito Soto, hombre que no baila por no recular, no es igual por no comprar. La música me tiene emocionado y siempre vivo de las mujeres enamoradas, carajo. Y para las mujeres es una letanía. Mujeres, dice, las mujeres son para besarlas, abrazarlas, amarlas, estimarlas, apretarlas, conquistarlas, besarlas, apretarlas, enamorarlas, no despreciarlas, menos regañarlas, porque pude estar contenta, dale a carajo. Buenas noches, chavos. Vamos a permitirnos un momentito, si tienen el honor de nuestros homenajeados, la marimba está a su disposición para que nos den una melodía. Vamos a ver, vamos a Fidel, a Quincho y... ¿Canguito? ¿No? ¿Quinchos Soto, usted quería tocar la marimba? Aquí se pelean los bolillos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a escuchar la última y 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 dos cosas le garantizo a la mujer que se meta con este negro sombrero gacho unas aguantaditas de hambre y una docena de muchachos y y y y y y y que en todo tiempo retoña en la punta de aquel cerro vimos el atardecer año con año el día que vende su cerro voy a compartir una toyotona del año y 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 me gusta el cantido de los llanos las rimas llaneras del guaco el canto afligido y de mi suegra la majadera y 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 quien fuera la sabrosera quien fuera el clavo en la rueda y que el clavo la detuviera y y es que te has puesto lorosa como el hilán hilán de la noche que cuando te veo venir con tu paso chalancío se me va afligiendo el brío y me trago hasta para hablar y eso que fui entrenado por José Ramírez Aizar y 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 siempre el cariño te voy a restregar Yo soy en esta tierra El canto y la alegría El que desgrana mazorca El que desgrana poesía El que se dejó la herencia El que se robó el canto Soy machete y tierra fértil y sudor allá en el campo Soy baquete y soy coyunda Carbolina y gusanera Y también el agua fresca que cultiva la nimbuera Soy cholito pata al suelo Bien criollito para hablar Y nunca de mi tierra, compadre, me he podido enfrentar Yo soy en esta tierra El canto y la alegría El que desgrana mazorca El que desgrana alegría El que en cada suspiro canta Guanacaste, tierra mía Cuando veas que el candilito de mi amor ya se ha apagado Acordate, negra mía, de las veces que me has corneado De desprecio me tenés todo silaco negrita Si no me das lo que quiero Lo majadero no se me quita Que yo andado los caminos Tilaicha de mi vida Todo empolvado, mi negra Todo molido, mi vida Todo sentimiento pa' vos Sin dejar pensar un día En que pueda arrarte pa' mi rancha Y llenarte de alegría Y eso que no soy pelado Ni posteo en de amar ranchancho Tengo allá en mi rancho Cuatro yeguas y diez gallinas Cuatro vacas blancas Y dos más frontinas Un pedacío de tierra que es un paraíso De donde veo el atardecer Como se muere rojizo De donde veo la mañana Como canta chalana Donde quisiera vivir con vos Cuando nos salgan las canas Quisiera ser zapatito Y mirar tu lindo pie Y mirar de vez en cuando Lo que el zapatito ve Desde luego he venido Montado en una estaca Solo pa' venir a verte Carita de chancha flaca En esta vida los pobres Solo de dos cosas nos llenamos O de un montón de guilas O de mierda nos embarramos Se estaba un gallo quejando Con una factura en mano Se quejaba el pobre gallo De la cuenta el cirujano El galeno preocupado Le dice que eso no es broma Y que su gallina cuenta ahora Con dos buenas siliconas El gallo pa' no enojar Se hace hasta los sobrehumanos Y grita pa' que quiero teta Si ni siquiera tengo mano ¿Quiere que le cuente un cuento Que no le contaba a cualquiera? Yo vi una mujer corcoviando Y rompió hasta la grupera Billetera mata galán Y que nadie me haga mate Pero galán con billetera Definitivamente jaque mate Estando en Amorío Con la bella Chepa María Le toqué la rabadía Y la tenía de Cuzuco Y eso que casi no es curco Pero es el que los hijares Le chorreaba un caldío De color amarillento Ni quiera su Cristo Mi hijo ¿Cómo estaría eso adentro? Si el envase estaba sucio Imagínese el alimento Tengo una novia Miren Que es todo un acontecimiento Anda con buena parranda Y el sobaco bien contento Bomba Ya con esta me despido Ahí les dejo bombas por yarda Y también el cuero mío Pa' que se hagan una albarda Oh, primo, 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 primo расparo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién dijo que el chancho es malo cuando en el barrial se esconde? Así dicen de la partera cuando la cristiana no responde. ¿Vos crees que con tu belleza a este negro vas a impresionar? Si es solo cuestión de tiempo pa' que te empeces a arrugar. ¿Qué es un cartago, pariente? Ya le explico, compañero. Es un carajo que vive pensando que aquí vive un indiero. Está un poco desteñido por nunca solearse el cuero. Dice Chess en vez de tres. Aguantash por aguantar. Le agarra una rajadera aunque no tenga con qué rajar. Y en resumidas cuentas, porque ya me tienen harto, un cartago es el que vive después del río Lagarto. ¡Viva! ¡Ay, negrita, qué te digo! Tu manera me fascina. Tienes cuerpo de polla, pero cara de gallina. ¡Viva! ¡Ay, mamita, qué te digo! Te manejas una obsesión. Cambias de hombre, mi negra, como quien cambia calzón. ¡Viva! Los astres que mi pueblo tiene, alta costura nos dan. Tenemos a Oscar Pipián de la Renta y a Pierre Cirilo Cardán. En este pueblo sin ley, convencido me he quedado que el que menos corre, compadre, deja botado un venado. Hay dos tipos de mujeres en esta vida, la bruta y la inteligente. La bruta por más que pierce, el maní nunca le da. La inteligente camina adelante, nunca echa un paso para atrás. La bruta se pinturrea, la inteligente se arregla. La bruta cacaraquea, la inteligente callada se queda. La inteligente, como por arte de magia, en señora se convierte. La bruta su tiempo invierte en chismes y corneaderas. Y al final de todo pienso, y no crean que es por joder, que es más bruto el hombre que a una bruta hace su mujer. Que si me gusta mi pueblo, me encanta su contentera. Con solo que suena una bombeta, comienza la bailadera, comienza el jolgorio caliente. Cuando la marimba canta, el viejito con reumatismo pa' la calle va contento. Y recuerda los momentos de cuando joven era, y vuelve la contenter y se acuerda de sus hazañas. Se acuerda del montón de mañas pa' conquistar una morena, de una y otra pena de tristezas y alegría. Y en su suspiro de hombre y en su lamento moreno, le ruega el patrón de los cielos, quien tuviera cincuenta años menos. Agiles, el compañero, que no le cuenten mañana. Recuerde que si digo lo que quiero, de segurito me mientan la mama.